Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la Jolly Box, ¿vale? del mes de mayo. Viene como siempre acompañado de la revistita, de la Jolly Mar, y bueno, así para destacar, como sabéis un poquito habla de la agenda, así a destacar, un poquito en el nacional, lo que lleva Carla de Bulgaria, Rosas Beauty, se llama Carla Rollo, en el bolso, querías por la eterna juventud, los espacios favoritos de las celebrities, la diferencia entre la Baby Cream, o sea, Baby Cream y la CC Cream, y también las, no sé si lo vais a ver, está blanco, D de Cream, ahí, la D de Cream, habla un poquito de la vitamina C, es un artículo, Lux prueba de alfombra roja, pone diferentes fotos de la famosa, y con productos que se han, dice que se han maquillado, no sé. Y bueno, Twitter de la, de las seguidoras de Jolly Box en Twitter. Bueno, y sin continuación empezamos con la cajita, la cajita como siempre, negro, ¿vale? Viene la, la tarjetita, que aquí dice, ¿qué es la Jolly Box? Fame, nos encantan los famosos, nos seducen y entretienen con sus estilismos, sus excentricidades y sus carísimos tratamientos de belleza. Tú eres la estrella, estás preparada, las cámaras te esperan. Bueno, habla un poquito más, pero tampoco es, digamos, importante. Así que bueno, vamos a empezar por orden. De Repavar, la marca Repavar, que yo no la había oído nunca, dice que son cápsulas de vitamina C, pura, una dosis extra de energía, firmeza y luminosidad. Y aquí pone que son cápsulas revitalizantes intensivas. Cuatro muestras gratuitas de 0,5 mililitros cada una. Y bueno, es así la cajita, la abrimos, y aquí trae cuatro, ¿vale? Son como si fueran cuatro pastillitas, ¿vale? Son cuatro ampollas flat, y tú te las tomas y... Tratamiento intensivo de vitamina C, pura, modo de empleo, girar el cuello de la cápsula hasta romperla, extraer todo el contenido de cada una de las partes de la cápsula y aplicarlo sobre la piel limpia de cara, cuello y escote, efectuando un ligero masaje para facilitar su absorción. Vale, yo me creía que eran cápsulas de las de... Tomar con agua, pero no, de las directas a la piel. Así que bueno, habrá que probarlo, ya lo sacaré en productos acabados. Eso por ahí. De la marca Innova, que me ha encantado ver la presentación. Así vienen como si fueran las brochitas de Sigma. La nueva CC Cream, que he estado leyendo en la... En la... Yolimag, ¿vale? Y aquí pone... Yo no sabía que había CC Cream. Y aquí pone que la diferencia entre la CC Cream y la BB Cream es que... La CC Cream da mayor cobertura a la piel y corrección, con una textura más tijera. Así que bueno. Son dos muestritas, ¿vale? Es una... Imagino crema con color. Son dos, cada uno con 5 mililitros. Y las dos pone porcelén. Crema facial con factor de protección solar 25. Voy a abrirlo. Uy, que se cae, Nacho. Sí, pues es una cremita con color, no sé si lo veréis. Es una cremita con color. Y me lo voy a echar aquí para que lo veáis. Lo veáis ahí, ¿no? Y lo de porcelén es el tono. La verdad es que se extiende muy bien. Ya se ha absorbido. Y no se nota nada en la piel. O sea, nada, nada, nada. Está echado aquí y... Ya veis. Pongo la otra mano al lado. Está todo exactamente igual, así que... Bueno, ya lo probaré. Ya os diré. Aunque tenga mayor cobertura, no deja de ser una, digamos, especie de baby cane. Y bueno, aquí dentro viene un papelito. Que te explica un poco... La primera CC Cream en Europa. De ahí no. Y te explica un poquito las características que tiene y demás. Así que bueno, cuando lo acabe a ver si... Hago una review del producto en condiciones para verla. De la marca Macadamia Natural Oil. Viene esto. Que es un aceite de Macadamia y Argan que revitalizan el cuello sin... Es hoy el cuello. El cabello. Sin añadir peso. Es otro aceite como si fuera aceite de Argan. Lo voy a abrir para ver cómo huele. Huele... Muy levemente. Ahora, que viene de aceite. Si esto es el cuello, viene de aceite hasta aquí. O sea, que viene... Que no es un engañado con la mitad de los aceites. Viene bastante bien despachado. Y trae 10 mililitros. Que me parece muy buena cantidad para probarlo. Así que muy bien, ya lo probaré. De la marca La Sultane de Saba. Que es que no lo había escuchado yo nunca. Viene este... Doce para el cuerpo. Este hidratante. Que pone sensual aroma y máxima hidratación. Gracias al aceite de coco y manteca de karité. ¿Vale? Esto trae 30 mililitros. Y vamos a oler. No huele tampoco mucho a lo que huele. A los perfumes... Es que no sé si sabéis lo que son. Cuando tuve en Marrake. En el zoco ese ultra gigante que había. Había... Perdón. Uno de los muchos puestos que había. Era de... De colonias y demás. Pero no solo colonias a modo de vaporizador. Y con el flu flu. Si no... Era como si fuera... Imaginaros una piedra. ¿Vale? Pero obviamente no era una piedra. Era como si fuera cera de una veladura. Así con una forma extraña. Y tú la cogías y te hacías así. Y se te quedaba el... Pues a eso huele. Olían todos más o menos igual. Tuvieran los ingredientes que tuvieran. Y a eso me huele. No huele mal. Pero huele bien. Como... No sé. No sé tampoco deciros a qué huele exactamente. De la marca Ego Profesional. Viene este perfilador de ceja. ¿Vale? Es marrón. En el tono número uno. Blanc. Que Blanc... Si no recuerdo mal. No me fallo mi francés. En... En... En francés. Es... Significa rubio. Y bueno. Es este tono. ¿Vale? Ya me lo he puesto aquí antes. Y me lo he aplicado en esta ceja. No sé si notaréis alguna diferencia. Bueno. Aparte de que esta está totalmente despeinada. En esta ceja. Aquí me pasa lo mismo que aquí. Que tengo esta raya. Sin... Totalmente sin pelo. Y bueno. No sé. Tampoco... No sé. Quizás aquí un pelín. Pero porque aquí tengo súper poco pelo. Y a lo mejor he hecho la línea más gorda de la cuenta. Pero que no... Vendría bien para mi piel. Pero... Bueno. No sé. Lo iré probando a ver. Es que tampoco soy muy de perfilarme las cejas. Entonces... Imagino. No sé. Que también valdrá para... Los ojos. Aunque la verdad... Es que me ha costado un poco ponerlo en la mano. Era bastante sequito. Así que... Aunque valiese para los ojos. Que no lo sé. No creo que me lo ponga los ojos. Porque voy a estar ahí... Y no va a pintar nada. Así que bueno. Ya lo probaré. Y ya os iré contando. Y de regalo de Jolly Box. Pone... Espejo. Bueno. Un espejo obviamente. Y... Tiene esta forma. Así. ¿Vale? Y... Llévalo en tu bolso. Y mantente siempre impecable. A prueba de paparazzi. Let the sunshine in... Paran... París. Uy. Que refleja un montón. Y el espejito. ¿Vale? La verdad es que es bastante grande. Y lo último. Que viene esta... Tarjetita. Que es así. A ver. Si se ve el dibujo. Porque es que hay una barbaridad. Ahí. Yo no sé. La luz tenga la presión a bajar al máximo. Y sigue entrando luz. Que no sé de dónde. En fin. Y por el próximo mes te espero una sorpresa. Queremos contarte más. Pero todavía no podemos. Síguenos en Facebook y Twitter. Ayer descubrirás nueva pista. Equipo de Jolly Box. Así que bueno. Se ha sido todo. A mí la verdad es que me ha gustado bastante. Lo que pasa es que a mí me mandaron... Vamos. Me mandaron. Siempre en cada caja me mandan dos o tres e-mails en plan hablando de un producto. Pero sin decirte qué es. Para darte un poquito la intriga. Y esta como era la caja de digamos de la fama. De las famosas. De las celebrities. Le han dado mucho bomba en plan mandando muchos e-mails y demás. Y bueno no sé. A mí la verdad es que me ha gustado. Es que tampoco sabía qué esperarme. Quizás a lo mejor me esperaba algún tipo de labial o alguna sombra de ojos así llamativa. O una muestra de perfume. No sé. Pero la verdad es que está bien. Han polla flash hace un montón hace el tiempo que no mandan. Que estaba bastante bien eso. Para sacarte un poco del paso cuando tiene mala cara. Y bueno el perfilado de ceja no lo han mandado nunca. Y la CC Cream es totalmente nuevo. La crema para el cuerpo. Bueno no deja de ser una crema. Pero bueno. Y el aceite para el pelo que de vez en cuando lo mandan. Pero aún está bastante bien. Así que para mí ha sido bastante aceptable la caja. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito. Y nos vemos en el siguiente. Vale. Chao. 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 Gracias por ver el video.